Muy buenas a todos, estamos de vuelta a un nuevo video Y en el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy os traigo una partida en la cual comenzamos atacando Pero en la siguiente ronda cogeremos a Frost y probaremos el camuflaje Que nos tocó el otro día para la escopeta de Frost Ya sabéis que estábamos ahí en directo, abrimos un suministro Y nos tocó un camuflaje muy muy chulo para esa escopeta Así que hoy lo utilizaremos Veremos que tal queda en el arma Pero tenía muy muy buena pinta, la verdad tenía colores muy muy chulos Así que puede ser que... que mole No sé que ha pasado pero se han ido dos de mi equipo Han entrado otros dos, por lo tanto bueno está bien Porque al menos se queda dentro de la partida y les deja elegir a gente Lo cual está genial Pero ahora va a tardar un poquito en cargar si no me equivoco Ojalá que no tarde demasiado porque tengo un montón de ganas de jugar la partida ya Así que a ver si empieza ya Y pillamos a los enemigos rápidamente porque tengo un montón de ganas de ver ya la escopeta Vamos a ver si conseguimos la primera ronda y la ganamos porque estaría genial En serio empezar ganando 1 a 0 sería la leche Ese tipo de cosas no tienen sentido Da igual que sea casual, que sea igualadas No tiene sentido que haga ese tipo de cosas la gente O sea, deberían de poner algo De que por ejemplo en esta ronda Si matas a un enemigo directamente te expulsen de la partida y te sancionen Deberían de verdad, deberían de hacerlo Porque de esa manera la gente no mataría nada más a empezar a un enemigo Tal cual Yo la verdad que lo vería una muy muy buena opción Si los primeros 40 segundos matas a un compañero o lo que sea Eso no ha sido sin querer, eso ha sido queriendo Así que eso ya lo digo Deberían de quitar El recluto antes estaba por esa zona Pero no sé si es esa o es otra Y por aquí tengo una cámara Que la voy a quitar Carga de racimo activada Vale, ya hay otro por ahí Me va a estar dando Vale Vale Venga Listo chicos Primera ronda Ganamos Tres bajitas Y jugada muy muy buena Así que venga Vámonos a por la siguiente ronda Y a ver Que pasa Uff Muy muy bien la primera De verdad eh Muy bien Hemos entrado al final por la zona que teníamos que entrar Lo hemos hecho genial Así que chicos Siguiente ronda Este sería el camuflaje Que nos tocó el otro día Por cierto Con este también tenemos un camuflaje Muy muy chulo Que creo que ya lo he traído al canal Que sería el de hielo negro Si no me equivoco se llama Y es una pasada Pero nos tocó ya os digo Este Y tenía ganas de probarlo Tenía ganas de probarlo Así que jugaremos con escopetilla Escopeta frost Y Meteremos ahí unos tiritos Muy muy chulos Ojalá eh Ojalá Ya sabéis que yo No soy muy de jugar con escopetas Así que vamos a intentar hacer todo lo que podamos Y ojalá que nos salga Que nos salga una partida chula Venga Solamente queda uno por cargar Que de hecho creo que este Si se ha unido Hace poco No se si le habrá dado tiempo a escoger a gente Pero yo creo que si Si ha tardado tan poquito Yo creo que si Si Vale pues chicos Aquí tenemos el camuflaje Ostras Está bastante guay En serio eh Los colores que tiene Están muy muy chulos No me fío nada de lo que estaba haciendo ese hombre Así que Por que no nos maten Vale No tiene pinta Que nos vayan a matar Perfecto Ponemos por aquí esto Vale Fuera el drone ese Ponemos esto por esta zona Aquí un cepo Aquí otro por si saltan directamente Y esto Aquí Ok Podríamos poner otro En esta Que puede ser muy travieso No podemos pillar al respawn Porque vamos con escopeta Así que Vamos a tener que pensar En otra jugada Vamos a mirar Cámaras Vale Por donde Estas tienen el respawn Tendrán el respawn Allá atrás Si lo tienen ahí Lo malo de esto Es que no me la puedo jugar Es decir Es compañero Me cago en tu prima Recibiendo imagen Vale Recargamos A ver como me las apaño yo ahora Para ir con la super escopeta Esto Aquí está Lo malo de esto Como me las va a dar Y ¿No hay aspectos np Vale Muy buena Muy buena Y el último Está por aquí No puedo ir a levantar a mi compañero Vale, me puedo entrar Bueno, por ahí realmente no Por ahí lo único que podría hacer es verme Vale Está en mi izquierda ¿Por qué le voy yo? ¿Por qué le voy yo? Eso es lo que no entiendo ¿Por qué le voy yo? Si sé que está ahí Tenía que haber intentado romper la Claymore Rápidamente venirme aquí O haberme esperado simplemente Es que Ya me ha visto apoyándome Claro, tenía ahí un hueco Joder Muy bien No, no, muy, muy bien La verdad Muy bien Una pena que Que esta ronda se nos haya ido Pero bueno Ay Hubiera molado que hubiéramos matado también a Capitano En serio Cuando íbamos con la escopeta Eh, ya hemos metido Oye, ni tan mal al final con la escopeta Hemos conseguido una baja Hemos estado cerca de la de Capitano Y luego aparte Este uno contra uno Me cago en todo Tenía que haber sido yo mal listo Y haber hecho otra cosa Es que soy tonto ¿Para qué le voy yo? Es que no, no, no tiene sentido No tiene sentido, la verdad Esa Claymore Si la hubiera roto, tío Ya hubiera estado el más nervioso Y no hubiera estado tan tranquilo No se hubiera quedado ahí tumbado así Sí Pero claro, digo A ver si va a estar cerca de la Claymore En cuanto escuche el tiro Me va a salir Y me la va a liar justo aquí Pero bueno Oye No está mal, no está mal Uno a uno Todavía se puede conseguir la victoria Así que a ver si en esta ronda Ganáramos Y lo bueno de todo esto Es que vamos a jugar dos rondas con Con Frost Así que, bueno Por el... Si miramos por el lado bueno Una cosa mala que hemos perdido Pero otra buena que jugaremos más rondas con Frost Así que genial Vale, tiene Impulse, Castel No sé qué más Tienen un par de reclutilla Que siempre lo encontramos ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Con cuidado chicos Venga Venga, me derrape el ¿No? ¿Qué tapetece hoy? Aquí sí te apetece Carga de recimo activa Carga de recimo activa va de un lado bien ¿dónde estás? ¿dónde estás? o sea, ¿me mata mi compañero para conseguir la baja? ¿me estás diciendo que eso es de verdad lo que ha pasado? pero, ¿cómo se pueden ser así, tío? es decir ¿qué clase de problema tiene esta gente en la cabeza, tío? es decir bueno, pues nada, chicos yo de verdad no entiendo nada yo de verdad que los pensamientos de la gente nunca los entenderé es decir, si lo hubiera tirado él al suelo, lo entendería pero es que el que lo ha tirado al suelo ha sido yo, o sea bueno, y ni así lo entendería pero bueno, puedo poner vale, vamos a poner por aquí cepos que no he visto que antes han entrado por aquí algunos así que esta vez vamos a intentar cerrar esta entrada uno aquí en esta esquina y ahora lo que yo debería hacer es meterle un tiraco que es lo que debería de haber hecho yo ¿sabes? llegar y hacerle ¡pum! pero no, como nosotros somos de otra manera pero ganas no me faltan, la verdad no os voy a engañar ganas no me faltan de meterle unos cuantos tiros no, que si me la quitaras ese también madre ¿cómo está la gente? esa rampa ah no, que lo he tirado yo al suelo y también me lo han quitado vale, vale ahora ya entiendo otras cosas me la juego ¿dónde está? ¿dónde estás? que me la como madre mía me han robado pero esto de robar con grafitos no pasa nada chicos vamos a conseguir la victoria que es lo que queremos así que chicos espero que os haya gustado muchísimo la partida yo quitando eso pues me ha encantado la verdad me ha encantado pero una pena la verdad una pena hemos jugado bastante bien con escopeta luego hemos tirado a este también que una pena que no lo hayamos terminado de rematar porque lo habíamos tirado nosotros y una pena pero bueno chicos son cosas que pasan a veces así que no me quejo de que me roben la baja porque yo también a veces he matado gente que está en el suelo sino de lo que me quejo es de que de que me maten ¿no? de que me maten para que les ponga una baja más es decir que tontería es que te ponga cuatro o que te ponga cinco o que te ponga seis es una tontería pero bueno así que nada chicos espero que os haya encantado la partida si es así ya sabéis no olvidéis de votarla suscribiros para más y nos vemos en el siguiente adiós